Gracias, Presidente. Muy brevemente, es nada más agradecer la colaboración del Presidente de la Comisión y, por supuesto, de todos los integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Esto es un dictamen que teníamos listo desde enero de este año. Y, bueno, entre tantas cosas no lo habíamos podido pasar. Urge para que le podamos resolver el tema habitacional a 20 familias, como muy bien lo dice el dictamen y el proyecto de decreto que han sido ubicadas luego de esta construcción de lo que ahora conocemos como el Paso del Salto del Jaguar. Así que esta gente, a partir de esto que estamos haciendo este día, ya tendrá solventado y podrán recibir la bonificación correspondiente a lo que les corresponde y, por supuesto, ya podrán tener derecho a una vivienda digna. Muchas gracias, Presidente.